Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Dios le bendiga, el eterno Dios sea con ustedes, con cada una de las personas, sin importar el país, sin importar la nación, sin importar la lengua, sin importar la raza, que aprecian los videos, las predicas, las adoraciones, los cánticos, los himnos y algunos otros videos de conocimiento, de aprendizaje que uno puede subir a través de este medio. Le voy a compartir esto, ya que ya yo había subido un video, pero esto me lo acaban de mandar esta mañana, y es esto, de un rosario oficial, enhorabuena por llegar a los mil suscriptores, de un rosario oficial, siempre supimos que este día llegaría y esperamos que tú también lo estuvieras claro, lo estás haciendo genial y nos alegramos muchísimo por ti. Ahora comparte este GIF y la buena noticia con el hashtag, un mil como suscriptor, tres hurras por ti, el equipo de YouTube. Le voy a compartir que en este canal, voy a tomarme un tiempecito, voy a subir ahora en este canal, para que nos visiten aquí, seguir este canal de YouTube, República Dominicana, Jennifer Pepín Oficial y The Wind Encarnación. Ahí es que voy a estar subiendo las otras predicas, estoy completando una que debo, de Stephen Javier, y en feliz encarnación voy a estar subiendo las otras predicas de nuestra hermana Bersaline, algunos ministros, Stephen Javier, el pastor Jairo, y otro ministro más que guardan la palabra, que siempre están dando una palabra de aliento, una palabra de cambio, una palabra que marca la diferencia, una palabra que el Espíritu Santo no hace cambiar, no hace retener aquello que se nos ha dicho anteriormente. Este es el canal de mi esposa, ahí ella va a estar subiendo adoraciones, himnos, cánticos, alabanza. Para los que les gustan las alabanzas, los cánticos, mujeres de Dios, siempre tratamos de que todo lo que subimos, lo que publicamos, sea de edificación y de lo que uno mismo sigue, esta doctrina de Cristo, doctrina santa, doctrina pura. Esta, le voy a enseñar las fotos, las cuales van a aparecer en esos canales. Esta va a aparecer en Jennifer Pepin Oficial, ella tiene pocos suscriptores, pero van a encontrar varios coros, varias alabanzas ahí, se pueden suscribir. Este es la otra, el otro Facebook, el otro YouTube, perdón, el otro YouTube, Fundación Volviendo a Sus Raíces, ese nuevo canal que nos falta un poco para llegar a los mil suscriptores. Ayúdenos, por favor, las personas que siguen este canal, por favor, ayúdenos a llegar a más. En este canal hay que estar subiendo los otros videos de Steven, por favor, los que no se han suscrito a este canal o los que no están suscritos, por favor, vayan allí, busquen Feliz Encarnación, Feliz Encarnación. Esta es la página, la imagen del logo, la que se encuentra allí, mírenlo aquí, cualquier cosa, si no lo pudieron ver o observar, Jennifer Pepin Oficial, Jennifer Pepin Oficial y Feliz Encarnación. Ahí, entonces le voy a dar un preview de algo que es muy bueno, bajo, no bajo lluvia, pero si estaba llovinando, lo que pasa es que el ministro es terrible, terrible en Dios, este videíto. Le vas a la mano y adóralo, haciendo que hacer algo, no corra cobarde, dile llorar como le dijo una sierva, cuanta conmigo que estoy disponible, ay, 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 hay alguna gente que se le fue la señal, ¿saben por qué? Porque están metidos canto adentro, subí a la montaña y vuelve a hablar, ay, 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 subí a la montaña y vuelve a hablar con Dios, subí a la montaña y vuelve a hablar con Dios, alaba a Dios igual, alábalo, ay, 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 cuanta gente tiene que volver a subir, a donde estaba la montaña, subí, allá busca señal, a algo. Gloria. Santo. A su nombre, nombre de Cristo, gente que tiene que volver a buscar la conexión con Dios, a ver qué es lo que está pasando, tú sabes que ahora, cuando una está a las seis, y mejor te sientes peor, si yo no, y a mí solo, también yo a ti. Hoy una semana me silicio por un propósito y Dios no te responde, ¿qué pasa? Y a veces te da que irte el deseo, pero ya Dios no me habla, ya Dios no me responde, no, mi amado, este es el tiempo que tú quieras, coge uno un día y no me nada, porque Dios no quiere un día, Dios quiere uno, cuanto más, ¿qué te pasa? Coge de la señal, Dios, vamos, una semana, es lo que tú quieras, no, es lo que Dios diga, por eso hay gente que Dios misma removerle y vino a decir, vamos a ver si deja la ñoñería, esto vale alguien, dile, no me añoye a mí, a mí, yo soy de fuerzas especiales, a mí no me añoye, gloria, aleluya. Estoy en orden ahí también, pero ayúdenos a llegar a más también, pasen buenas y Dios les bendiga, se me cuidan de parte de la familia Rosario, la comunidad Rosario, sigan compartiendo, Dios les bendiga y sigan reteniendo aquello que Dios les ha dado, para que nadie tome su corona.